hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson's freefield en el super evento del casino de parts mi idea es home tonier vamos a disfrutarlo pues me voy a poner como loco a intentar conseguir el segundo premio del acto 2 el casino de la suerte necesito 1350 fichas verdes tengo 24 martínez 10 posavasos 50 ya veritos 63 fichas de cortesía y atención porque los niveles de mejora le tengo a 8 podría usar los 50 y los usos 50 ya veritos para subir al nivel 9 ese bueno parte 9 del nivel 1 me queda una parte para desbloquear el nivel 2 30 posavasos o 50 ya veritos o un martín y más hay los martínez que recortan no voy a gastar las fichas de cortesía de momento en fichas verdes pero podría conseguiría 600 fichas verdes pero no las voy a utilizar porque también estoy ahorrando fichas doradas y a ver si consigo esa señal vaquera y ese alcepulcro de tamaño real en ese nivel 2 a los niveles 3 hay otras cositas que también interesan sobre todo el casino safari 113 rojillas sigo ahorrando recojo a los personajes que están en el casino de bars buenas fichas verdes y buenas fichas doradas que he recibido y vuelvo a mandar a estos cuatro personajes bueno está ahí fisconeando lisa tiene que ser un busbo que sale repetida da igual ya tengo 600 y algo fichas verdes han pasado cuatro horitas muchas manitas ok en el casino los sacó y misión completa que tenga un día de inicio 3 recojo 100 fichas más y 10 de experiencia y atención a ese montón de jugadores que se están acercando que los aplastó por supuesto 131 fichas doradas se ha ahorrado y ahí se van a ir manteniendo y ahí las voy a ir manteniendo sigo luchando mira también dan martinis los jugadores importantísimo tengo 1.105 fichas bueno hasta 1350 queda mucho por hacer ahora es homer el que me quiere dar la siguiente misión perdone señor dueño del casino llevo años adorándole desde la lejanía ahora quería pedirle un favor puedo trabajar para usted parece un buen hombre pero seguro que nunca ha trabajado para mí antes creo que no no yo tampoco lo creo cielos pero si conocen desde hace años no me parece que eso no es así no la verdad es que no y me da la richtos pues son ocho horas las que párrafa a trabajar en esta misión para ver ahora homer supongo que también se dan otras ocho horas y a ver a dónde va el señor par ya que iba a su casa pero no va a ir al casino que vaya al casino ocho horitas está bien vamos a ver homer también ocho horas a ver dónde va corriendo yo creo que también va a venir aquí al casino así que mientras los espero el señor bar que ha entrado aplastó jugadores recibo un montón de luchitas voy a poner a trabajar a lisa un mes el reverendo y el director skinner allá viene a comer ya viene dándoselas de que va despacio pero viene depresa hay que esperar ocho horitas mientras ya sabes visitar vecinos jugar a los casinos meter personas en los casinos y aplastar jugadores hay que conseguir fecha con verdes y fichas doradas y si puedes conseguir recursos mejor que mejor que que hacer mejoras en la fabricación vamos a ver que hayan terminado homer y bars de hacer las cosas bueno si son ahora que me acordado de quién es usted me temo que no tengo ningún trabajo en mi casino para un hombre tan sopio e incompetente así que vuelva a trabajar a mi central nuclear te creías que no sabía quién eras lechuzo misión completa que tengo un día de vicio 4 en fichitas de regalo y bueno homer se va todo triste quería trabajar en el casino y a ver cuál es la siguiente misión que nos quiere dar el pobre hombre que está ahí pues eso mira no está llorando porque no tiene lágrimas vamos a ver qué quiere homer por donde se va al escenario voy a dar un espectáculo no lo sé lance no me permiten trabajar aquí un momento conoce a este famoso impresionante y excelente conozco un número increíblemente enorme de famosos entonces está perfectamente cualificado para ser mi nuevo coordinador de entretenimiento smithers contrata a este hombre y echa el antiguo coordinador pero si estaba a punto de contratar un espectáculo grandioso con un caniche que hace trucos se trataba del caniche de mi mujer se sienta y pide comida todo el rato pues ahí está flores de arabia echa un vistazo a la princesa casviria el club flores de arabia y mira que otros tipos de entretenimiento se le ocurren a homer acepto me manda premium 175 rosquillas y flores de arabia con edificio y personaje me llama la atención pero no así que vamos a seguir con la historia a ver qué pasa quitamos la tienda y nos da la misión que tenga un día de vicio 5 hacer que homer entreviste a más artistas cuánto tiempo cuatro horitas eso me gusta se va a ir al casino a entrevistar cuatro horitas eso me da el tiempo justo para mandar a más gente a trabajar al casino a los personajes de siempre ya sabes aplastó estos que se están reuniendo alrededor de la zona de casinos qué buenas fichas se están dando Lisa Pune reverendo lovejoy y el director Skinner todos a currar venga que tengo 139 fichas doradas y sigo ahorrando uno de los motivos por los que ahorro fichas doradas es por si los retos me mandan a jugar y en este ave me han mandado así que voy a aprovechar voy a gastarme unas cuantas y a sacar fichas verdes por aquí y por allá y también jugositos recursos como esos dos martinis que me acaban de dar muy bien tres tarritos de 200 fichas verdes sigo jugando a la maquinita dos tarritos más 40 fichas y dos posavasos y si te soy sincero creo que aunque de mejores premios los dados creo que es más rentable venir a a estos juegos de MOU pero yo que sé ahí van 230 fichitas verdes pero eso ya depende de la suerte de cada uno yo el otro día tuve mucha suerte en los dados y de momento pues no me puedo quejar pero mira aquí mira aquí como me gusta venir ver la cara de Barney y conseguir 400 fichas verdes pero claro en los juegos de MOU mira que me estás contando o sea que Barney también se alegra de verme a mi 400 fichas y dos llaveritos lo que te iba diciendo es que en los dados aunque tú eliges el número tienes que hacer tres tiradas ponía que era muy fácil lo del 7 pero es que yo no veo al 7 salir casi nunca entonces más bien que bueno y trampas veo que cada vez se pueden hacer menos me refiero que el juego no te ayuda a decirte pincha aquí que ha habido trampa antes si te acuerdas cuando lo probamos en el capítulo o hace unos capítulos pues ahora parece que ya no así que lo interesante es que según la suerte que tengáis la intuición ir jugando a los juegos de MOU ir jugando a los dados de Kletus yo de momento voy a jugar un ratito a cada uno salgo de los juegos de MOU a ver que llevo no está nada mal casi la mitad aplasto más jugadores que se arremolinan alrededor de los casinos son unos viciados yo también estoy viciado el modelo sin solo tengo que reconocer y tú que me estás mirando también y ahí consiguiendo recursos ese recurso puede ser muy bueno porque me queda una fase un trocito para la fabricación ya de cosas del nivel 2 pues que hago es que tengo 57 martiris me gasto 25 que parece que se están consiguiendo fáciles ahora has alcanzado el nivel 2 de fabricación tienes disponible nuevos artículos y se ha aumentado tu límite de facturación pues bueno sigo aplastando mis charracos a ver que me estoy divirtiendo en los seisones principios por supuesto quiero más fichas verdes y ahora ya con este nivel 2 puedo fabricar cositas pero claro a ver lo que piden por ejemplo el fico luces pero ya había las cosas entonces eso es la señal de vaquera nada menos que 20 llaberitos 35 martini el árbol exótico no lo quiero tampoco quiero la fuente consecuencia 2 tampoco la consecuencia 3 ya sea el sepulcro de tamaño real si lo quiero 60 posados 80 martini bueno pues hay que currárselo un montón para sacar esos recursos voy a sacar a Homer del casino también a los demás personajes y misión completa que tenga un día de vicio 5 y con esto termino una parte de las misiones del acto 2 espero que tú también vayas por aquí que te guste el vídeo y que no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando los Simpsons el principio con el super evento del casino de Barça hasta luego de Barça de Barça